Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy os traigo otro mazo en especial para el evento ese famoso de las 12 victorias Es un mazo que lo está petando ahora en estándar, que está funcionando muchísimo Y que me alegra, me alegra muchísimo que funcione Porque es un mazo de la típica temática que luego al final nunca acaba de cuajar, ¿no? Que en este caso es el mazo de aventuras Hoy el mazo que traemos, que lo voy a llamar Hora de Aventuras Es un mazo basado fundamentalmente en una criatura que es Posadero de Extremo Duro Que cada vez que juegas una criatura que tenga la habilidad de aventura, robas una carta Entonces llevas un montón de criaturas de ese estilo La verdad es que hay varias versiones de este mazo que yo pensé que no iba a ser jugable Pero a la postre ha resultado que sí, que es bastante bueno Entonces llevas un montón de criaturas con la habilidad de aventura Y como digo, hay varias versiones, hay una versión que es Golgari Incluso una versión Gruul Pero la versión que vamos a traer, que para mi gusto es la mejor, es la versión Junt Con tres colores, rojo, verde y negro Sé que es un poquito complicado el tema del tercer color Pero afortunadamente una de las mejores criaturas que hay para este mazo Que es Gigante Tallo de Habichuelas Busca tierras básicas del color que tú quieras Y además las pone en juego enderezadas Así que ayuda muchísimo, muchísimo a la base de mana a esta criatura Es fundamental también en la estrategia La vas a jugar primero como aventura, ¿vale? A la velocidad de conjuro, ¿vale? Ahí se queda, te va a dar una tierra enderezada Que se nota un montón, en serio, esa aceleración Y esa tierra enderezada se nota muchísimo Y luego en el sexto, quinto, sexto, séptimo, octavo turno Vamos a tener en mesa, pues eso, un 6-6, un 7-7, un 8-8 Una cosa monstruosa De hecho al final acaba siendo mucho más grande Acaba siendo en plan de 10-10, o 12-12, o 14-14 O cosas muy brutas, la verdad Bueno, ¿qué más tenemos en el mazo? Pues sobre todo criaturas de calidad con la habilidad de aventura Que hay muchísimas, ¿no? Como por ejemplo El caballero pantano pútrido Puede parecer un poquito flojo Pero alimenta, alimenta estas sinergias, ¿no? Que existen Luego es un 1-1 toque mortal Sin más La verdad es que la criatura no importa mucho Lo que importa es que sea una aventura Para poder aprovechar carta como posadero de extremo duro Por cierto, hay otra carta que no he comentado Que también genera estas sinergias Que es el trébol de la buena suerte Que es fundamental De hecho es brutísimo La salida buena es primer turno, posadero Aunque da igual si no lo juegas, ¿vale? O sea, puedes no jugar nada de primer turno Pero lo ideal es segundo turno Trébol de la buena suerte Tercer turno Gigante tallo de habichuelas Porque salta la habilidad de la aventura dos veces a la pila Y buscas dos tierras básicas Las pones enderezadas Es decir, te va a dar dos de mana gratis Que puedes usar para gastar en algún otro hechizo de coste 2 Ya sea más caballero de pantano pútrido O posadero de extremo duro Otro trébol de la buena suerte Yo qué sé, o sea, mil cosas, ¿no? Hay muchas opciones Luego además, por cierto, el mazo lleva cuatro copias de avión una vez ¿Por qué? Porque te ayuda precisamente a buscarte ese triple de color que lleva el mazo Que es un poco complicado Si no fuese por esta carta Y por el gigante tallo de habichuelas Y con esto te buscas o la tierra que necesites en cada momento O la criatura que necesites Porque hay muchas criaturas con la habilidad de aventura Con versatilidad, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ir comentando, ¿vale? Bueno, llevamos un par de copias de Removile en forma de Fyndra Legión Que es un Removile barato y eficiente Para eliminar criaturas pequeñas es lo mejor que hay, lógicamente Y luego tenemos también Orden de la Medianoche Que es una buena criatura sencillamente Tiene aventura, un 2-2 vuela por 2 O sea, ayuda, sinergia en la baraja y tal Y además puedes recuperar criaturas del cementerio a tu mano Con lo cual sigues alimentando todo el ciclo, ¿no? Ya digo que si tienes Posadero de Extremoduro en mesa O Trébol de la Buena Suerte Cualquiera de estas cartas Pensad que va a magnificar su habilidad O ya sea duplicarla por el Trébol O ya sea robarte una carta más gracias al Posadero O sea, que el mazo es que nunca se agota Es que siempre es un continuo flujo de cartas Y de ventaja de cartas y de calidad, ¿no? A esto hay que sumarle el Ginete Homicida Una de las mejores cartas de la colección Que en este mazo, lógicamente, yo creo que alcanza su máximo esplendor Porque puedes duplicarlo Robas cartas cuando juegas la parte de aventura Bueno, o sea, cuando juegas la criatura, perdón, mejor dicho Y tienes el Posadero en juego Luego es un 2-3 vínculo vital que está bien O sea, lo tiene todo, ¿no? La razón de Eva Rojo la tenemos aquí El Gigante Aplasta Huesos He probado la versión sin rojo La versión verde-negra Golgari Que dices, bueno, pues será igual, más estable, simplemente Pierdes el Gigante, pero ganas más estabilidad en la base de mana Y no, no ganas más estabilidad en la base de mana Porque es que tienes toda la estabilidad del mundo Lo vamos a ver ahora en las partidas que vamos a jugar después Y el Gigante Aplasta Huesos te aporta una calidad gigante Es que es un 2x1 Primero mata una criatura pequeña O hace daño a un rival O a un Plainswalker Y luego juegas un 4-3 por 3, que está muy bien Para esos primeros compases de la partida Es, ya digo, es clave O sea, meter este pequeño esplaza rojo Para jugar el Gigante Aplasta Huesos Es la clave para que este mazo dé un salto de calidad tremendo Luego además también llevamos Mestia Enamoradiza Lógicamente, pues, te encaja a la perfección en este mazo Además, llevamos ya 8 criaturas que son 1-1 Que van a facilitar que esta criatura pueda atacar ¿Vale? Porque necesita un 1-1 en juego para que pueda atacar Si no, no puede atacar Y luego, además de tener aventura, tiene sinergia con todo Es un 5-5 por 3 de manadas muy bruto, ¿no? Así que es una win condition en toda regla Bueno, ya hemos comentado lo del Gigante Tadio de Bichuelas Hemos comentado un poco todas las cartas que lleva el mazo Mucha sinergia, mucha ventaja de cartas Mucha calidad Es un mazo que, como digo, yo no me lo esperaba Por cierto, como siempre, os dejo en la descripción del vídeo El listado completo de la baraja para que los portéis a Magic Arena Y es una, yo creo, una buena opción para conseguir esas 12 victorias Ya me habéis dejado en los comentarios Muchas gracias por todos vuestros comentarios en los vídeos Me los leo todos, ya lo sabéis Y respondo siempre que hay una pregunta, la respondo A ver, a lo mejor alguno de los comentarios se me ha pasado Porque, os juro, no sé cuántos comentarios recibo al día en los vídeos Pero son cientos O sea, a día de hoy ya son cientos O sea, es una cosa espectacular Entonces, lógicamente, si comentáis un vídeo antiguo O simplemente antiguo, aunque sea de hace dos o tres días Ya esos comentarios me quedan súper abajo Y me cuesta mucho llegar a encontrarlos Siquiera, no es que no los quiera leer o tal O falta de tiempo, no, no Es que ni los encuentro, ¿no? De la cantidad de comentarios que hay en el canal Bueno, el caso es que la base de maná La base de maná, joder, pues es complicada Llevas tus tierras dobles, ¿no? Cuatro criptas sangrientas Cuatro tumbas cubiertas de hierbas Y cuatro terreno aplastador Y luego, además, pasaje de leyenda Que es una tierra que cada vez me gusta más Poco más que comentar de mazo Realmente, ya digo, una pasada Súper divertido Bueno, aunque no lo parezca Y lo que vamos a hacer Pues echarnos un par de partidas con el otro Y vamos a ver si funciona o no funciona Vamos a jugarlo en ranked Ya sé que en ranked estoy en un nivel muy bajo Veis, aquí tengo una grul de aventuras Que me la ha pasado Por cierto, os lo voy a comentar Quien me la ha pasado Porque me la acaba de pasar por mail Manuel Tristán Es una creación suya No la he visto por ahí Solamente a Manuel Tristán Muchas gracias por enviarla La voy a probar un poquito Y a ver si la traigo al canal Me mandáis muchos mazos Aunque he dicho que no me mandéis mazos Da igual Me mandáis muchos mazos Y yo los veo, los juego y tal Pero por favor, no me mandéis más mazos Que es que no me da Es que no es que no quiera Es que no me da tiempo A verlos todos A jugarlos todos A probarlos todos A traerlos al canal Bueno, el caso es que Muy chula la grul de aventuras De Manuel Tristán Que voy a intentar jugar Muchas gracias por enviarla Y con la que estamos Es la Es la versión No Golgari Que también la estoy probando Pero me ha gustado menos Que la versión Junt Aquí tenemos la versión Junt de aventuras Vuelvo a criticar El tema de ¿Por qué no me ordenan Por orden alfabético las barajas? No sé No sé qué criterio De ordenación Usa Magic Arena Para ordenar las barajas Pero es Básicamente Ninguno O sea, es ninguno Básicamente Y además que solo dejan Es que Hay 75 huecos de baraja Y si quiero borrarme 10 Tienes que hacerlo manualmente Una a una Bueno, es un desastre Esto sí que tienen que cambiarlo Por favor Vamos a darle un poquito de caña Y a ver si se nos da A ver si se nos da bien la partida Voy a bajar un poquito El volumen de la música Quizás es un poco estridente Quizás esté un poquito alta Voy a bajar un poquillo A ver Bueno, creo que la tengo Al Al volumen adecuado Venga, vamos a ver qué tal Vamos a ver Vamos a ver cómo se nos da La partida A ver si funciona bien Vale, esta mano es muy buena Es muy buena Bueno, no Ojo Sí, sí es buena Sí es buena Porque podemos hacer Primer turno Pasaje de leyenda Segundo turno Tierra enderezada Para el trébol de la buena suerte Lo malo es que no tendríamos Tercer turno Tierra enderezada Para el gigante Pero vamos a ver si tenemos suerte Y robamos esa tierra Que nos falta Vamos a buscarnos un pantano Con la tierra Con el pasaje De leyenda Que es la única El único malacolor Que nos falta Vamos a dejar que haga Primero al adivinar Antes de darle información De que vamos a buscar un pantano No creo que sea muy relevante Decirle que llevamos negro Pero Intentemos jugar bien Ya sabéis que yo Delante de cámara No suelo jugar muy bien Porque me distraigo mucho Entre la música Que estoy intentando Estoy intentando ser Hablador Divertido Esas cosas Me voy a ahorrar Las dos vidas Este turno Por si robásemos un bosque El siguiente turno Creo que no es tontería Ahorrarse vidas Si uno puede Sé que salimos Con dos pantanos Que No es que sean muy bonitos En este mazo Y ya si es obligatorio Solo si es obligatorio Jugamos esto Fijaos la jugada La jugada es Pago dos vidas Juego el gigante Bueno Juego pasos fértiles Que es el nombre De la parte de aventura Y buscamos dos tierras Una va a ser Un bosque Y la otra Un pantano Si tenemos más pantanos Creo que sí Si el mazo lleva muchos pantanos Lleva seis creo Vale Y entonces nos da el mana Para matar esta Esta vanguardia de caballero De caballeros celestes Miramos su mano además Lo cual nos va a dar Mucha información Vale Es un mazo de pluma Como esperaba Uff Y lo que nos va a clavar Ahora sí es un jefe De guerra de la legión Que sí que va a ser Un problema Un problema Un gordo Si lo llega a saber Claro Pero uno no lo sabe Cuando juega las cartas Si lo hubiese llegado a saber Habría jugado el fin de la legión Sobre el jefe de guerra de la legión Y bueno El otro bicho que hemos matado Pues Ahí se habría quedado Pues tenemos seis de mana Con la tierra Que vamos a jugar ahora Así que no nos llega Voy a buscar ya la tierra Voy a coger Otro bosque Que el mazo necesita Un poquito más de verde Y una pena Como digo Que no nos va a llegar Para jugar ya Un gigante Voy a coger otra montaña Por tener dos Aunque no las vamos a necesitar Casi seguro Y una pena Ya digo Que no hemos robado Más que Nada O sea Un fin de la legión Y dos gigantes De estos Bueno Y el trébol de la buena suerte Pero nos ha faltado algo De bajo coste Así que ahora estamos Un poco expuestos Fijaos Va a jugar un segundo jefe No sé si vamos a poder Hacer algo contra dos jefes La verdad Hemos tenido mala suerte Con este robo Pero bueno Ya sabéis que En este tipo de partida Os digo No me importa Juego la partida Si ganamos ganamos Si perdemos perdemos Pero este ataque Ya es muy bestia Y como nos robemos Un anti criaturas ahora Pues seguramente Hayamos perdido la partida Vamos a dejar que ataque Yo si fuese El atacaría con todo Bueno Tiene un tribunal del conclave Estamos fuera Ah estamos fuera Venga Estamos fuera Tiene el tribunal del conclave Nos mata al bloqueador Nos ataca con todo Y fuera Se está viendo poco La baraja de pluma Se está viendo muy poco La baraja de pluma Para lo buena que sigue siendo La versión que ha jugado Nuestro rival No es la versión Más habitual de pluma La verdad Porque llevaba Muchas criaturas pequeñas Debería llevar Los cuatro jefes De guerra de legión Porque tenía dos Llevaba el uno o dos Que pone tokens Que nos ha hecho gastarnos Ese remover al principio De hecho yo pensaba Que sería una baraja de caballeros Y encontrar una baraja de caballeros Yo creo que era buena idea Lo que pasa es que Los dos jefes de guerra de legión Sin respuesta Nosotros Si lo hubiésemos sabido Me da otra mano buena Venga va De hecho es la misma mano De antes No le quiero dar información La vamos a jugar esta girada Porque esto sería Para buscar una montaña No le quiero dar información De que veamos rojo No hay necesidad de ello Así que por eso Juego tierra girada El primer turno Ahí vienen las habichuelas Digo las habichuelas El trébol De la buena suerte Que vendrá Seguido Del gigante Tallo de habichuelas Yo creo que el siguiente turno Vale es una expert De control Creo que es nuestro peor Painting Así que Esta partida No va a salir Todo lo bien que me gustaría Estoy preguntándome Si hacer un segundo Trébol de la suerte Ahora Yo creo que sí Vamos a hacerlo O jugar ya El gigante Tallo de habichuelas Vamos a hacer de esta manera Y con esta tierra Me voy a buscar un bosque Girado Es un buen momento Para ello La montaña La voy a guardar De momento hermano No hace falta Que le digamos Que tenemos color rojo Pero es muy mal Painting Porque su baraja Lleva tanto Removal De todo tipo La esper stacks No se ha clavado Un teferi Malas noticias Vamos a buscar un bosque Para tener dos bosques Dos bosques Y dos pantanos Es lo que necesitas Para poder jugar todo Bueno incluso Ni siquiera hacen falta Dos bosques Pero bueno Me gusta tenerlos Vale esto está guay Ahora sí que voy a hacerlo De esta manera Voy a hacerlo de esta manera Porque ponemos Tres tokens Uno uno Que nos pueden permitir Al menos un poco Atacar y eso Y bueno El gigante Te da bichuelas Pues ya la jugaremos Cuando diga el momento De momento La montaña Como digo Nos la vamos a guardar El oponente Lleva iras de calla No tiene dos manas negros aún Pero como digo Ira de calla Mata muy fácilmente Nuestras criaturas Vale de momento Sigue sin tener Dos manas negros Así que de momento Puede jugar Removal Pero de uno en uno Viene la primera destrucción Presagiada Hombre Ah que no sea ficha Es cierto Es permanente Que no sea ficha Bueno no pasa nada Chavales Esto está Está controlado Vamos a atacarlo primero Vamos a atacar con dos Al tres feri Con otro a él Vale Y aquí yo creo Que lo más inteligente Es jugar Un gigante De bichuelas Es que esta carta Doom for Told Es muy buena Voy a cogerme otro bosque Y con la otra Pues yo que sé Venga Voy a un pantal Y vamos a jugar El segundo No No pero quizás No Vamos a jugar Creatura Para tener un poquito De presión en mesa Yo creo Podríamos jugar Otro de estos Buscarnos más tierras No hemos jugado Tierra de turno Ah si Si nos llega Entonces Lo vamos a hacer Jugamos este Salta Ahí dos Dos veces a la pila Venga Bosque Bosque Por ejemplo Da un poco igual Jugamos tierra de turno Que no había jugado Y aquí la bestia Enamoradiza Ahora si Vale Tenemos Permanentes Criaturas Etcétera Etcétera Si él tiene una ira de calla Va a ser muy duro Pero bueno Si tiene una ira de calla Luego viene un 9-9 Sabes Que él no puede matar fácilmente Esta criatura de coste 7 No va a tener un removal claro Para estas criaturas Salvo la ira La propia ira de calla Como estoy diciendo Vale Eso va a ser un pantano Ira de calla Si es que se ve venir Bueno Los tréboles de la suerte Estos ya han hecho su trabajo Ahí está Que ha buscado El pantano Efectivamente Es que como ha descolocado Las tierras El juego Esta estaba Aquí a la izquierda del todo Y la pasa a la derecha No veis bien todas las tierras Esperamos Os hacéis una idea La de la izquierda del todo Es esta Es que no tendrán Es colocar la cámara De este juego Ya lo sabéis Lo vengo diciendo Desde hace mucho tiempo Vale Bueno Podría haber sido peor Tenemos 9 de mana Suponemos que no tiene ira de calla Ya lo podemos seguir atacando Son dos daños más Le bajamos la prece Jugamos esta criaturilla Que no está mal Jugamos esta Otra criaturilla Que la voy a jugar como criatura Para sacrificarla Nada más Sí La vamos a jugar como criatura Para poder sacrificarla Con la destrucción presagiada Él ahora Sacrificará sus hadas Vamos a ver si no tiene La ira de calla Si tira la ira de calla Estaremos en problemas Porque el Doom for Told La destrucción presagiada Le va a dar mucha ventaja En caso de que no podamos Nosotros sacrificar Un permanente Nada más Ya os dije que era un mal Pairing Porque tiene demasiado Remobile Y nos la lía demasiado Veis aquí roba carta Perdemos dos vidas Él gana dos vidas Pon un toque en dos Son muchas, muchas, muchas cosas No le voy a decir Que tenemos una tierra O sea No le voy a decir Que tenemos tierra O sea Que no tenemos nada en mano Madre mía Digo Es un buen mazo y tal Y hemos empezado 0-2 Nada, tranquilos No pasa nada Hay rachas buenas Y hay rachas malas Con los mazos Y si hemos tenido mala suerte Hemos perdido las dos primeras Vamos a jugar un par más A ver si conseguimos Ganar las dos siguientes Al menos para Para compensar esto Sí, no es cierto La Esper Stacks Que es contra la que hemos jugado Es tu peor pairing Sin ninguna duda El resto de pairings Son todos Son todos factibles Vale, volvemos a salir Volvemos a tener una buena mano Nos la vamos a quedar Y con la vía una vez Vamos a buscar una tierra Una tercera tierra Que va a ser negra obviamente Si podemos Esta carta es buenísima Una carta que puedo jugar gratis En el primer turno Antes que nada Para buscarme lo que necesito Ahí está el pantano ¿Qué necesitamos? Que no tenemos mana negro A ver Me llama mucho la atención El gigante aplastador Pero si soy listo Creo que es más importante Ahora mismo Tener mana negro Y esa tercera tierra Que nos falta Que cualquier otra cosa Así que salgamos De mana posadero Es un poco forzado Porque te lo pueden matar Y ya está Pero es que lo necesitas Tener en juego Para que luego se disparen Las habilidades De ese tipo de criaturas ¿No? Y robes cartas extra Así que hay que hacerlo Vamos a atacar Si juega un pirata De estos A velocidad instantánea Y nos bloquea Pues bueno Hay cosas peores Lo aceptaríamos Nos resignaríamos ¿Veis? Ahí está Bueno Es un intercambio Justo Digamos Tengamos en cuenta Que tenemos el trébuto De la buena suerte Que va a hacer que A partir de aquí A todo lo nuestro Se dispare dos veces Todas las aventuras Vale Aquí Lo más inteligente Es jugar el gigante Se dispara dos veces Aunque contra este El primero Y el segundo Si se va a ejecutar Si tira un cunter A esto No lo tira además Nos vamos a buscar Al menos Un bosque Y un pantano Y ponemos Dos tokens Uno con esto Que ya Bueno Vamos poniendo Algo en mesa Perfecto Nos guardamos El caballero Pantano putrido Para robar Dos cartas Más adelante Vale Hace un anticipar Una carta Que es un poco Mala Pero que la estoy Viendo jugar Algunos mazos Con azul Le están jugando Anticipar Que yo no lo veo Muy claro Porque para eso Lo meto a aceptar Va a ser El efecto es similar Pero cuesta la mitad Y la mitad es mucho Vale Vamos lo primero A atacar No va a jugar nada O sea No va a bloquear Efectivamente Y He jugado tierra No me acuerdo Si he jugado tierra No yo diría que no he jugado tierra Voy a jugar esto En mi fase principal Con maná negro Verde Y rojo Para robar un par de cartas extras Mi fase principal A ver que hace él Vale Se resuelven los dos Un buen robo Vale Son dos buenos robos No está mal Voy a jugar el posadero A ver si lo contraré esta Y luego el caballero Además con este robas Aunque te contraré esta En la criatura que juegas Vale Si lo contraré esta Pues lo contraré esta ¿Qué le vamos a hacer? Simic Flash Simic Flash Es un emparajamiento También bastante complicado Ya robamos cartas seguro Porque es cuando lo lanzas La habilidad del posadero De extremo duro Vale Vale Y además ya tenemos Remóval 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 Dos de ellos A velocidad instantánea Los otros dos conjuros Pero son muy buenos Estos conjuros De hecho en cuanto pueda Lo voy a jugar Para ver su mano Ver la mano De una Simic Flash Es lo mejor que puedes hacer Porque ya sabes Cómo jugar en torno A sus cartas ¿No? Ahora va a tirar un Optar Supongo Para hinchar esto ¿Veis? Yo no entiendo muy bien Lo de jugar Anticipar Pudiendo jugar Optar Que es mucho mejor En ese mazo Esos manas Sueltos Esas Islas sueltas Que te quedan Este tipo de jugadas Te permiten hacer crecer El degollador O cosas por el estilo Que nos acaba de jugar No sé muy bien Que está pensando Tendrá un Unsalmon A lo mejor estaba pensando Un Unsalmon No sé Vale No tiene dos bosques Muy importante Es uno de los problemas Que tiene a veces La Simic Flash Es que voy a atacar Vamos a guardarnos El posadero de extremo duro Y atacamos Y que juegue el algo Si quiere Como no tiene dos bosques Sabemos que no puede jugarnos Ni el lobo El 4x4 lobo ese A ver si instantáneo Ni tampoco nos puede jugar La Mística Crestada O sea realmente Es uno de los problemas Que tiene a veces la Simic Que no tiene mucha facilidad Para buscarse las tierras Que necesita en cada momento Y es por eso Vale Y es por eso Vamos a ver si esto entra Vamos no va a entrar Pero vamos a probar Y es por eso Que la baraja Necesita lo que hemos jugado Nosotros antes El Once Upon a Time El Había Una Vez En España No se suele decir Había Una Vez En los cuentos A veces se dice Vale O sea no es que no siga nunca Pero en España Se suele decir más bien Érase Una Vez Que es así como un español Más antiguo Vamos a dejar que eso se resuelva Y vamos a intentar matar otra vez El bicho A lo mejor tiene una anular invocación Se lo sube a la mano Y no nos deja ver su mano Pero él lo tiene muy mal Ahora mismo Lo tiene muy mal Porque Porque se ha quedado Con tres cartas en mano Vez Lo intenta salvar Pero yo creo que en respuesta Se lo vamos a matar Le hacemos dos daños al bicho Dos daños a él Porque la habilidad se duplica Pierde el Anshamon Pierde el bicho Vale Esta partida al final Creo que la Creo que la tenemos Medio ganada ya No ha jugado bosque Así que ya sabemos Quien va a ganar Quizás aquí Podría haber jugado Alguna criatura antes de atacar Para asegurarme Que robo la carta Pero vamos a atacar Con el posadero De extremo duro Y si juega un bloqueador Lo matamos Y ya está Vale Vamos a dejar que entre Va su habilidad a la pila Se va a dar el de toque mortal Pero vamos a matarle al bicho Supongo que no es obligatorio Ah bueno Da igual Puedo hacerle objetivo Dos veces al hada No es muy buena esta hada No sé por qué la lleva No es muy buena para la semiflas A lo mejor el rival Pues no tenía la baraja completa Le faltaban a lo mejor Las tierras dobles Por eso andaba solamente Con bosques y con islas Bueno venga Vamos a echar nuestra partidita más A ver si A ver si hemos un poquito Ya digo A ver si conseguimos La segunda victoria seguida La primera que hemos conseguido Ha sido esta Que bueno Yo creo que al mazo El rival O ha tenido mala suerte O no lo tenía completo Puede ser Vale Volvemos a salir Ahora me quejo De salir todo el rato Eso es una ventaja Injusta y además Tenemos los tres manas Que necesitamos Tenemos toda la curva Pum 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 Madre mía Madre mía La que vamos a liar Es cierto que te lo podrías Guardar en mano Para asegurarte Que más adelante Robas cartas extra Pero no sé Si realmente Merece la pena Hacer eso Vamos a ocultarle Que tenemos montañas No hay necesidad De decírselo tan pronto Puede que sea una dimir De control Un peiling también Muy complicado Ah pues no Es una mil Es una mil Una baraja de dekeo Nos va a intentar ganar Por dekeo Lo tiene difícil Tiene difícil Porque la baraja No es excesivamente buena Eso sí Tampoco es que hayamos Salido súper Podríamos haber jugado El caballero de pantano Pútrido Ojo Porque habríamos robado Dos cartas directamente Me estoy arrepintiendo Quizás de no haberlo hecho Y haber empezado A meter ya más presión Es posible que tenga Ritual de lollín No es mala esa Que por cierto Puede bloquear Pero además También se la podemos matar Como os decía Lo que vamos a hacer Es matar este bicho Se duplica la habilidad Vuelvo a hacer el objetivo Las dos veces Aunque No sé si era obligatorio Es que perdemos cuatro vidas Ah no Porque el segundo falla Correcto Claro El problema es eso Que no tenemos No tenemos más mana negro Para jugar al caballero Pero bueno Vamos a matar la gárgola Que nos impide atacar Espérate Si pillamos un mana negro Venga vamos a ver si sale esto Coger esta tierra No habíamos jugado tierra Por eso lo decía Jugamos pantano Vale Es posible que tenga Ritual de lollín ¿Vale? Y que nos mate Todas las criaturas Pero voy a correr ese riesgo Porque total Robamos dos cartas Eso no nos lo quita nadie Dos jinetes homicidas Que no son muy buenos Contra él Si robamos tierra Podemos jugar el gigante Vale Nos quedan 40 cartas En el mazo Menos 4 Nos quedan 36 Está lejos de matarnos Pero nosotros también Estamos lejos de matarle a él Otro muro Vale Pues los jinetes homicidas Van a ser importantes aquí Nos quedan 32 cartas 30 cartas Nos quedan Si Pues creo que lo más inteligente Es ahora mismo Matar eso Matamos uno Matamos el otro A juego tierra de turno No nos sirve para nada Y atacamos Nos quedan 29 cartas En el mazo Pero necesitamos poner ya En mesa Algo que meta un golpe Y ganemos O sea Pecando de 3 en 3 Son demasiados turnos Que le estamos dando Para que nos gane De esta manera tan cutre La verdad es que No nos compensa Robar muchas cartas Que nos autodequeamos Nosotros solos Venga ya ¿De qué vas? Pues nos quedan 23 cartas Va a estar ahí la partida Vamos a jugar este turno El gigante Y luego En el siguiente turno Mataremos los posibles Bloqueadores No jueguen más cosas Por favor Vale Otro Once upon a time Quizás el turno anterior Tendríamos que haber jugado El gigante No pues es que tenía Muchos bloqueadores Es que teníamos que Matar a alguno de ellos Vale Espero que no tenga Un truco ahora No sé si tiene algo La verdad Vale Me da un poco de rabia Robar dos cartas Pero las vamos a tener que robar Nos bajamos a 20 cartas En el mazo Uf Que justito va a estar esto El siguiente turno Somos letales Pegamos de 12 No miento Pegamos de 10 De 10 Así que no somos letales El siguiente turno Ah bueno Si jugamos tierra ahora La ponemos en juego girada No quiero robar más cartas 8 y 3 11 Si robamos tierra Que la vamos a robar Porque tenemos una vía Una vez En mano También lleva Anticriaturas Bueno Con nuestro Gineto homicida Podemos matar El gineto homicida Que va a jugar él Y el muro Oh ¿Por qué? Ojo Que nos gana Ahora ya Empiezo a ver Que nos acaba ganando Y nos quedan Solo 14 vidas Nos ha hecho bastante daño Lo tonto Vale Ah Que difícil ¿Qué hacemos? Voy a matar Los dos bichos Los dos bloqueadores Es que nos quedan 13 cartas Afortunadamente sabemos que en mano Lo que tiene No nos va a dequear más Bueno no está en mano En mano no tiene nada Esto está De aventuras 3 Y 2 5 Y 1 6 7 Ese bloqueador Puede que nos acabe Fastidiando Vamos a jugar un gineto homicida Madre mía Robamos 2 Vale Este robo es muy bueno Porque nos permite Recuperar un gineto homicida Del cementerio Si tenemos alguno Claro Ah los gigantes También nos valen Vale si tenemos Ginetes homicidas Y gigantes Vale Vamos a buscarnos un pantano A ver si quedan pantanos En el mazo Cuidado Si quedaba uno Menos mal Para jugar esta cosa Y nos recuperamos Dos gigantes No O mejor dicho Un gigante Le quedan 14 vidas Y tenemos en mesa Poco daño Venga hay un ginete Para matar su bloqueador Que lo va a jugar seguro Esta jugada ha sido muy buena El gigante Son 4 daños Porque se duplica Uff que partidaza Va a estar Va a estar a esto Al límite Quien gane la partida Me habría gustado Cogerme dos gigantes Porque con esto en mesa Son 8 de daño Que le podríamos haber hecho Pero es que Él tiene un bloqueador Con vínculo vital Que tenemos que matar Ahí está Nos quedan 10 cartas Vale Así que podemos Matar el bloqueador Que tiene vínculo vital Como si me pide ganarle Le hacemos objetivo A la misma que dura Las dos veces Por tanto Una de las dos falla Y no perdemos 4 vidas Si no solamente 2 Vale Nos llega para esto Vale Vamos a atacar primero Nos quedan 9 cartas Me da un poco de rabia Ya digo Si jugamos a esto Robamos 2 cartas De los posaderos Vale Nos mata 1 Bueno No pasa nada Vale Pues Si no roba nada Muy loco Ganamos la partida Porque nos quedan Nos van a quedar 8 cartas En el mazo Menos una que robamos Nos quedan 7 Pongamos que nos dequea 2 Nos quedan 5 Si no roba un muro Incluso con un muro Tampoco valdría Vale Juega el bloqueador Pero tenemos Antiquiaturas para el bloqueador Le podemos hacer 4 daños Hemos ganado Wow Que partida Partida Es cierto que su mazo No era un mazo tier 1 Ni tier 2 Era un mazo de dequeo Que bueno Sé que muchos Lo estáis probando Y trabajando Y tal Y sé que os gusta El mazo de dequeo Del oponente Y tal Pero no es un mazo Competitivo De verdad Entonces Ha sido una partida Bueno Nos ha costado ganar Hemos hecho 2-2 al final Sin embargo Yo creo que es un mazo O sea Creo que no hemos tenido Mucha suerte Que es un mazo Que yo recomendaría Para el evento De las 12 victorias Y de hecho Es posible que lo juegue Estoy barajando Diferentes posibilidades Pero entre todas Las que estoy barajando Esta es una de ellas Bueno Espero que el video Os haya gustado Nos vemos en el siguiente video Hasta luego